en Multialmaciones, CEA de CEA Ordenadores vamos a ver lo que significan las ubicaciones cuando vamos a un artículo este artículo puede estar en distintas ubicaciones entonces, viendo lo que es el artículo entramos aquí en las distintas pestañas que tiene el artículo, una de ellas es ubicaciones, entonces cuando entramos aquí nos da todas las ubicaciones que tiene ese artículo determinado ahora si las queremos listar pulsamos aquí en el informe en ver informe y aquí tenemos un listado de todas las ubicaciones donde está exclusivamente ese artículo con lo que es el artículo el almacén y la cantidad que hay en cada una de las ubicaciones también podemos controlar las ubicaciones yéndonos al fichero de ubicaciones o bien aquí en cada una de estas líneas pues entrar a modificar lo que es la ubicación de este artículo lo lógico es plantearnos al principio todo lo que son las ubicaciones poner las que están libres y en el momento en que hacemos la entrada del almacén pues es cuando elegimos lo que sea la ubicación elegida vamos a ir al fichero de ubicaciones así como antes hemos visto exclusivamente lo que es la ubicación de un artículo aquí vemos absolutamente todos los artículos con todas las ubicaciones también aquí podríamos hacer un filtro rápido por ejemplo con el botón derecho del ratón veríamos solamente las ubicaciones libres o bien si queremos ver todas las ubicaciones exclusivamente de un artículo seleccionamos esa línea pulsamos lista filtrar y ahora vamos a decir el filtro que es por lo que es el artículo vamos a elegir el artículo y para no complicarnos y no andar introduciendo el artículo pues le decimos que la condición es igual a compara con la ficha seleccionada de esta manera nos van a salir exclusivamente todos aquellos artículos que son iguales a el de la línea seleccionada le damos iniciar y ya tenemos hecho el filtro exclusivamente para lo que es ese artículo y ahora podríamos exactamente igual emitir lo que es el